Me acordaré y toco porque me gusta El escabio no me asusta ni detengo en realidad No importa la variedad, me gusta beber a diario El que inventó la ley seca, no fue un cura, fue un otario El que inventó la ley seca, no fue un cura, fue un otario Y ahora yo me arribo a mi amigo el botellón Para calmar la razón, no hay mejor que un buen bocato Sin adentro de Jesús que atraño, alguien no lo pinta en prosa Para mí que el paraíso está en San Juan y Mendoza Para mí que el paraíso está en San Juan y Mendoza Si yo fuera presidente, la rosada sería un boliche Que la puerta amplía en la piste, invitando al tomador Sin mostrador, sin mostrador Todo lleno de licores Y la banda de boberos empapada en alcohol Y la banda de boberos empapada A vos de San Lorenzo, papá